Y estamos en el que nos siguen bailando, especialmente en nuestro cumpleaños ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito es disfrutar de esta morita fiesta de esta fiesta súper especial ¡Eso! Es abrir para toda la familia presente les deseamos todo lo mejor de que estamos muy contentos de poder compartir nuestra música música de Mariachi Rios ¡Eso! ¡Ven! 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 Por pobre me despreciaste sin parar A que no valgo nada Te desnumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Es el oro borrachada Alza los ojos y mira No, que está escrito en el cielo Tu nombre llenó formado Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Serba que yo fue el primero No, que está escrito en el cielo No, que está escrito en el cielo Más amor, que está escrito en el cielo Tu convivio formado por estrellas y lucivos Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Que adorzcan el despido Ay, te vas a un carta abierta Para que un mundo y tu sepas Te llamaré hasta que mueras No te preocupes por mí No...